bienvenidos a un nuevo episodio del biopodcast de biocontacto estaremos hablando sobre ecología y conservación un espacio para grandes y chicos hoy tenemos como invitado especial a beto alzate estaremos hablando sobre las llamas aquí estoy con mixta ja soy felipe pereira y los estaré acompañando durante la próxima hora este espacio es traído a ustedes gracias a laboratorios valmorca ciencia con conciencia pizzería daenso secreto de familia laboratorios biofarco centro médico sigma resomer materiales los andes dulce madera todo para su hogar drocerca llega más lejos roinca soluciones en ingeniería climática y energética y super pets para nosotros amor familia y mascota es lo mismo en el episodio de hoy tenemos a un invitado muy especial un camélido suramericano la llama pero qué les parece si antes vemos una breve reseña de la especie la llama o lama glama es un mamífero artiodáctilo doméstico de la familia camélide abundante en la puna o altiplano de los andes de perú bolivia chile ecuador argentina y colombia fue domesticada por los pueblos andinos nativos mediante selección artificial a partir del guanaco fue aprovechado al máximo por el imperio inca se obtenía carne y lana de él y era usado también como animal de carga el único antes de la llegada de los españoles a américa de las especies de camélidos existentes en el mundo además del camello y el dromedario cuatro son suramericanas la vicuña y el guanaco ambas especies silvestres de camélidos y la llama y la alpaca corresponden a especies domesticadas bueno aquí estamos un episodio más del biopodcast de biocontacto tengo como invitado especial a beto alzate beto gracias por venir cómo estás bueno muy bien muchas gracias por la invitación de verdad que todo lo que sea para contribuir pues allí siempre siempre voy a estar apoyando y más si es para mi gente de mérida perfecto beto es un cantante merideño para quienes no lo conocen en mérida es archiconocido ese target de 13 a 19 años ese estuvo tu target principal cierto y bueno es como una evolución muchas veces también tengo uno que otro toque por allí de matrimonios de gente ya entre los 30 yo creo que mi target sería entre entre 13 y 35 39 perfecto tu estilo como definís tu estilo pues mira mi estilo urbano yo yo me dedico a la música urbana aunque aunque hago coerce de todo tipo me gusta mucho la balada el pop hago mayormente reggaetón y bueno ahora vengo con temas propios es lo que quiero hacer quiero dejar a un lado un poco los covers para convertirme en una marca digamos dentro del ámbito de la música urbana y ser beto alzate como 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 cantante inédito excelente excelente bueno dentro de un rato te vamos a poner a cantar a lo que sea un pedacito de algún tema que tengas allí nuevo beto hoy estamos hablando sobre las llamas yo imagino que tú jamás te imaginaste hacer a un podcast con animales así creo que ninguno de mis invitados se ha imaginado eso estamos aprovechando y en estos podcast lo que hacemos es que invitamos a una persona invitamos un animal el de hoy es la llama y nosotros tenemos un grupito de llamas bien interesantes son cinco que están en el parque y son uno de los atractivos principales son animales sumamente curiosos yo no sé tú has tenido la oportunidad de repente de tener una llama tan cerca de la única llama que he tenido cerca es la de la cocina te comentaba beto que las llamas en el parque son un icono son un icono para las para los visitantes sobre todo porque son son animales sumamente interesantes aquí tenemos cuatro tres son familia papá mamá hija y hay un cuarto macho un cuarto de ejemplar que es macho que vino que fue el primero que llegó al parque las llamas pertenecen al grupo de los camélidos suramericanos son primos de los camellos y de los y de los dromedarios tú has visto que de repente tienes el camello el que tiene dos oro el dromedario tiene una sola ellos son básicamente africanos del continente africano y en américa tenemos a los camélidos suramericanos que son las llamas tenemos las alpacas las vicuñas y los guanacos todos son del altiplano andino y bueno por supuesto que en venezuela no se consiguen de forma natural pero este grupo se encuentra aquí porque llegó de forma importada son animales sumamente interesantes yo no sé qué tanto qué tanto sabes o qué no sabes de los camellos si tienes alguna duda o algo que quisiera saber de ellos bueno principalmente ellos imagino que si me dices que son de los andes imagino que son para ellos están destinados a estar en el frío tocándolo siento que que son muy 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 peludos pues y eso quiere decir que y se cubren bastante resisten resisten temperaturas extremas o sea primero mucho frío mucha sequía son animales que pueden por estar en altiplanos andinos hay muy poca agua entonces pueden estar inclusive manteniéndose solamente con la hidratación que reciben del pasto por eso es que ellos buscan y buscan y buscan y comen y comen porque satisface no solamente la materia seca sino también la materia húmeda son animales que pueden estar aunque no tienen la jiva la que tienen el camello el dromedario para almacenar grasa y energía pero entonces si son muy eficientes a la hora de administrar su fuente hídrica tú le has cantado alguna llama alguna vez creo que va a ser la primera vez bueno vamos a tener que componer una canción a las llamas las llamas son animales muy nobles estábamos conversando fuera de cámara sobre lo importante que sería hacer un concierto y lo bonito que sería combinar esa sensibilidad de la música con la sensibilidad de los animales y la conservación ambiental y para eso bueno beto y sus grandes colaboradores que hay que hay que tratar de hacerlo lo más bonito posible un evento que sea inolvidable para nuestra gente de mérida y bueno nada ya estando aquí se me ocurren muchísimas ideas así que tienen que estar muy pendientes en nuestras redes sociales que lo vamos a publicar pronto perfecto vamos a pasar entonces a la bio trivia espero que puedan responder la pregunta y que sea bastante interesante para ustedes bio trivia que se almacena en las jorobas de los camellos hidromedarios opción a agua opción b grasa opción c azúcares y la respuesta correcta es opción b grasa bueno ya estábamos con santiago el hijo de beto hola santiago yo soy felipe como te llamas tú como te llamas tú hola mi amor cuál es tu nombre nene mire que el bebé santiago y que te parecen estas llamas tan bonitas te gustan vamos a darles un poquito de comida mira como ya se echan le das a cusco un poquito yo le doy a tiana vamos a cantarle algo cántale una canción a las llamas un becerrito lindo como dámelo papá y todo dicen los míos cuando lo ven y ella lo esconde por los mogotes que no sé la vaca mariposa tuvo un perro bien beto sabes que estos animales son ideales para el contacto con los niños aparte que son animales sumamente cariñosos cuando se acostumbran a estar con las personas bueno en los andes sirven como animales de carga obviamente pero aquí indio contacto los tenemos como animales de contacto precisamente para que los niños puedan tener esa apreciación directa y poder interactuar con ellos ellos tienen muchas características sumamente interesantes no sé si te fijas las grandes pestañas que tiene que son una envidia para las mujeres básicamente esas pestañas les sirve para poder cerrar bien los ojos sobre todo cuando hay vientos muy fuertes al igual que sus primos los camellos en el desierto logran cerrar bien los ojos y en esas tormentas de arena no entra nada claro ellos tienen esa esa particularidad también al igual que sus narices ellos pueden cerrar esas narices herméticamente de hecho con uno cuando les toca la boca ellos aprietan las narices y también les sirve para eso para poder protegerse durante las ventiscas y que allí no no entre nada aquí están gozando un pollero con el alimento de verdad que esto es un sitio para niños brutal ya tiene el aire libre se respira vida por aquí de verdad y bueno el contacto con los animales está brutal nosotros tenemos un programa que precisamente es para trabajar con niños con discapacidad y tuvimos una experiencia bien bonita con los niños ciegos hay algunos que ya habían visto antes ya tuvieron visión durante los primeros años de su vida luego la perdieron igual que algunos adultos otros que eran ciegos de nacimiento y las reacciones cuando toca un animal de este tamaño cuando tocan un avestruz cuando tocan una serpiente esa reacción de poder digitalizar en su cerebro que es lo que están tocando porque su visión está en sus dedos esa experiencia que hemos tenido con niños con discapacidad es excelente y es un programa que queremos fortalecer con el pasar del tiempo y bueno una vez que superemos todo este tema de la pandemia dios mediante para poder seguir trayendo esos grupos y que puedan disfrutar porque no solamente es recreativo es terapéutico claro que las personas puedan desarrollar sus cinco sentidos si la persona no tiene la capacidad de ver que de repente pueda desarrollar su audición o su olfato el tacto inclusive hasta el gusto y a través de los animales es fantástico esa terapia es fantástico porque termina siendo algo recreativo y terapéutico estos animales de verdad que son muy especiales y sobre todo los de biocontacto se han acostumbrado a ese contacto directo próximamente vamos a tener la capacidad de tener más niños involucrados en estos programas y poder disfrutar de eso y te vamos a invitar para que seas parte de esa experiencia es decir que es importantísimo el aprendizaje de los niños teniendo contacto con los animales es bastante efectivo cuando tu logras estimular a las generaciones de forma temprana ellos son cuando adultos una expresión y un reflejo de esa experiencia que tuvieron y de esa sensibilización que tuvieron de cuando niños y lo que tu vivas de niño va a ser entonces lo que te va a permitir de adulto expresar y fortalecer siempre me han gustado mucho los animales de hecho bueno tengo tratado un caballo este tiene varias representaciones para mí varios significados este es Apo Apo y su nombre tiene algún significado vamos a buscar nuestro apuntador en quechua que es lo que significa Apo Amante de la libertad Amante de la libertad fue nuestra primera llama le pusimos Cusco por el personaje de las caricaturas de Cusco del Emperado yo siempre comparo a la situación en que vivimos con los animales uno aprende de los animales y precisamente las llamas en este caso son una especie que se adaptó a lugares muy inhóspitos son especies que evolucionaron y se adaptaron a las peores condiciones imagínate tu altura, poco oxígeno, poca agua, poco pasto, mucho frío y se adaptaron y desarrollaron sus capacidades físicas para sobrevivir y así estamos haciendo nosotros y así hacen los artistas como tu que día a día están aprendiendo y adaptándose a las nuevas situaciones de eso se trata, creo que la vida se trata de eso o te montas en esa patineta o te dejas o te dejas exactamente, o caminas o te encaramas bueno mira Beto, ahí me gustaría de repente despedir ya el Biopodcast con un tema que sea de tu elección, que nos cantes a capela y queremos primero agradecer a Beto haber venido a Biocontacto, a este Biopodcast queremos recordarle a las personas que nos están viendo que nos sigan a través de nuestras redes en Instagram, arroba biocontacto y nuestra página web www.biocontacto.org allí puedes conocer sobre Biocontacto, puedes donar recuerda que Biocontacto se encuentra cerrado ahorita por razones de restricciones por la pandemia y desde esa página web puedes hacer tu donativo también puedes hacer seguimiento de nuestro podcast directamente por la página web recuerda suscribirte recuerda marcar las notificaciones para que sepas cuando vienen los nuevos podcasts y entonces bueno Beto dejamos entonces ante las cámaras que cantes a capela tu último éxito bueno Vale, este tema se llama Quieres recuerden que tienen que suscribirse seguir este proyecto tan bonito que tenemos acá en Mérida me incluyo ahora que estoy más de cerca que pude conocer los animales que hice el recorrido y me parece una experiencia totalmente brutal que puedes experimentar con tu esposa, tu hijo como lo hice yo puedes traer a tu familia el tema que voy a cantar pues es mi primer tema se llama Quieres y el coro dice se te nota que quieres pero disimulas bien llevas un buen rato observándome te lo juro que esta noche yo te lo haré se te nota que quieres pero disimulas bien llevas un buen rato observándome te lo juro que esta noche yo te lo haré se te nota que quieres no lo niegues este ritmo suave hace que tú te me pegues tu cuerpo no sea no deja que yo lo lleve a puerto seguro bebe deja que navegue y si quieres voy más rápido lento en el fondo tu sabes lo que siento cualquier cosa yo por ti me la invento disimulas pero actua violento y no de ti depende lo que pase hoy no me inviten si saben como soy un guerrero en las batallas que doy y por ti a donde sea me voy con doble T suena así Beto alzate muchísimas gracias por la invitación el parque de biocontacto está abierto para ti excelente nos vemos el próximo domingo este espacio es traído a ustedes gracias a laboratorios Balmorca ciencia con conciencia pizzeria Daenso secreto de familia laboratorios Piofarco centro médico sigma resomer materiales los andes dulce madera todo para su hogar drocerca llega más lejos roinca soluciones en ingeniería climática y energética super pets para nosotros amor familia y mascota es lo mismo